El Consejo Municipal Electoral de Santiago Chanica ha establecido la convocatoria para la elección de este municipio para este próximo domingo. Sin embargo, derivado de los sucesos que acontecieron en el municipio y derivado también de un oficio recibido en este Consejo General, en este instituto, de parte de la Secretaría de Seguridad Pública, que advierte de las condiciones que prevalecen en Santiago Chanica, se propone al Consejo General un acuerdo por el cual se exhorta a las diferentes instancias para que correspondan y realicen una serie de actividades. En primer lugar, se exhorta al Consejo Municipal Electoral de Santiago Chanica para que analicen la posibilidad de no realizar, de aplazar la realización de la elección convocada para este fin de semana, hasta en tanto se generen condiciones de paz y de seguridad que permitan a la ciudadanía de Santiago Chanica participar en la elección en un marco de adecuada participación para toda la ciudadanía. Pero también se hace un respetuoso exhorto a una serie de instituciones del Estado para que en el marco cada una de sus propias atribuciones que tienen mandatadas contribuyan a establecer las condiciones de paz, gobernabilidad y de seguridad que deben de prevalecer en el municipio de Santiago Chanica para que puedan los ciudadanos de Santiago Chanica acudir a sus asambleas y elegir a sus autoridades. Uno de los principales puntos que siempre ha guiado a todos los integrantes de consejeras y consejeros electorales de este Consejo General ha sido contar con autoridades emanadas de las asambleas electivas. Es decir, es deseo de este Consejo General, del colectivo de consejeras y consejeros electorales que todas las comunidades, las 417 comunidades que eligen a sus autoridades por usos y costumbres puedan llevar a cabo la adecuada y correcta elección y renovación de sus autoridades y que puedan contar con autoridades constitucionales emanadas de las decisiones del colectivo de cada una de estas comunidades. En ese marco, pues, se realiza un exhorto a distintas instituciones del Estado para que cada una de ellas, en el marco de sus propias atribuciones, pueda coadyuvar a que la elección de autoridades en Santiago Xanica pueda realizarse en condiciones de paz. Me voy a permitir solicitarle a la Secretaría de Lectura a los puntos resolutivos del acuerdo que se propone a la mesa del Consejo General. Primero, se exhorta al Consejo Municipal Electoral de Santiago Xanica, Oaxaca, para que considere aplazar la fecha de la elección de sus autoridades municipales hasta que existan las condiciones que permitan a la ciudadanía participar en la renovación de sus autoridades municipales en el marco de un correcto desarrollo de su proceso comunitario. Segundo, se exhorta a la candidata y los candidatos, así como a los representantes de las planillas registradas, que consideren aplazar la elección con la finalidad de propiciar espacios que permitan el desarrollo de una elección en la que prevalezca la paz y la seguridad, privilegiando el diálogo y la formación de consensos, y así contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de todas las personas del municipio de Santiago Xanica. Tercero, se exhorta a las autoridades municipales de Santiago Xanica, Oaxaca, para que en el ámbito de sus atribuciones garanticen la seguridad de las personas y preserven la paz en el municipio con motivo del desarrollo del proceso electoral. Cuarto, se exhorta a la Secretaría General de Gobierno para que provea lo necesario y facilite la conciliación, acuerdos y resolución de conflictos políticos y o sociales en el municipio de Santiago Xanica, toda vez que de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, es la dependencia responsable de conducir la política interior del Estado y mantener la relación armónica entre los habitantes. Quinto, se exhorta a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca para que garantice la seguridad, integridad y derechos de las personas y preserve las libertades, el orden y la paz pública en el municipio de Santiago Xanica, Oaxaca, lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 3, 5 y 8 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca. Sexto, se exhorta a la Guardia Nacional para que Coadyuve garantice el orden público y la paz social en el municipio de Santiago Xanica, Oaxaca, con motivo del proceso electoral que se desarrolla en dicha municipalidad de conformidad con lo establecido en el artículo 6 de la Ley de la Guardia Nacional. Séptimo, se exhorta a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca para que en el ámbito de sus facultades Coadyuve en la prevención de la violencia suscitada en el municipio de Santiago Xanica, Oaxaca, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la Ley de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca. Octavo, se instruye a la Dirección Ejecutiva de Sistemas Normativos Indígenas de este Instituto para que en el ámbito de sus atribuciones y siempre y cuando las condiciones de seguridad lo permitan, continúe realizando las tareas de mediación y coadyuve en la organización de la elección de concejalías al Ayuntamiento del municipio de Santiago Xanica. Noveno, por conducto de la Secretaría Ejecutiva, remítase el presente acuerdo a las autoridades exhortadas para los efectos legales conducentes. Décimo, de conformidad con lo establecido en el artículo 27 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, publiques el presente acuerdo en la Gaceta Electoral de este Instituto.